Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los televidentes de aquí en la tarde. Bueno, mi nombre es Gustavo Adolfo Mondragón Gutiérrez, trabajo hace 34 años con esta empresa RCN en este maravilloso oficio que es el de el ser locutor. Creo que nací con esa inquietud de serlo y gracias a Dios y gracias a esta empresa maravillosa como RCN, pues hace 34 años estamos tras esa cajita mágica que todo el mundo escucha. ¿Dónde me escuchan o en qué espacios especiales? Pues aquí tenemos varios programas que son bandera de la emisora, hay un programa en la mañana que se llama El Expreso Musical, tengo un programa que manejo todos los días que se llama La Hora de los Adoloridos, que es uno de los espacios más escuchados de la emisora y en fin, en el noticiero, en comentarios deportivos con el grupo de los dueños del balón, en fin, muchas cosas se hacen afortunadamente. ¿Estás en contacto con los oyentes? ¿Hello? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Mario Marito. Hola Marito, ¿cómo te va? Lo más bonito definitivamente son los amigos, los oyentes, son muchos, miles y miles de amigos que tenemos, gracias a Dios, que no conocemos, pero que sabemos que están ahí todos los días escuchándonos, creo que eso es lo más grande, que es el baúl, es el tesoro más grande que yo tengo, que son los amigos que hemos encontrado durante tanto tiempo trabajando en esta medida. Bueno, La Hora de los Adoloridos es un programa gratificante que venimos realizando hace ya cinco o seis años, que la empresa me encomendó precisamente para realizarlo y entonces ustedes pensarán que estamos en estos momentos al aire y entonces me encomendaron ese espacio, es de que la gente llamara a contar sus historias sentimentales. En un comienzo se direccionó hacia eso, pero luego poco a poco le fuimos metiendo el tema de conseguir su media naranja. Entonces la gente llama, nos cuenta las historias de por qué lo dejó su esposa y por qué lo dejó la novia, qué quiere conseguir su media naranja. Y entonces comienza la charla, la interacción ha sido realmente muy exitoso y es un espacio que me ha dado una gran gratificación y por supuesto una identidad dentro de los medios de comunicación. Un placer y con todo gusto en esta mañana del día viernes, una mañana soleado y viernes 20. Una anécdota especial. A ver, yo siempre cuento una cuando me la preguntan porque es bastante curiosa. Hace, hacemos memoria más o menos unos 33 años, digamos que llevamos un año tal vez en radio, RCN funcionaba en la 23, con 23 y no utilizábamos ni CDs, ni sistema de computadores, era el acetato, el vinilo. Habíamos terminado, había terminado de sonar una canción, recuerdo de un artista chileno, Buddy Richard, baladista él, porque esa era la música que poníamos nosotros. En eso, entre las estrofas del disco, entre los pedazos decía la música, hoy la música me duele. Teníamos unas estanterías donde poníamos la música, en la parte alta de la estantería teníamos que poner el acetato, la puse y me agaché a buscar otro. En ese momento no me di cuenta que el acetato se vino y de filo me pegó en la cabeza y entonces me acordé por eso, porque la música me duele y en ese instante sí me dolió bastante. Aquí estamos con todo el placer y con todo gusto en esta mañana del día viernes. Un saludo grande, muy especial para todos mis amigos, los colegas, muy especialmente a los de El Corazón del Valle, con los cuales compartimos siempre, en todo sitio donde nos encontramos, muy profesionales todos, un abrazo grande y para los que apenas están empezando, pues es una carrera realmente hermosa, es una carrera que hay que sentirla indudablemente y hay que tener actitud y aptitud, amarla, como durante tanto tiempo la ha llamado esta carrera de ser locutor. Un abrazo para todos, un saludo para toda la gente aquí en la tarde. Chao.